Si amigos, ay se me cayó la uña, mi unión no se me cayó, sabes por qué pero a veces parezco de que las uñas se me quieren de la nada, uñas quebradistas, más delgadito tal vez. Por otra amigos, fíjense que también me comentaban de la razón por la cual porque yo ya no llego a la casa de Jimmy, entonces eso le llega a encajar y a pensar a algunos de que tal vez hay algo o alguien está molesta conmigo, etc. En fin, pero la razón es de que he ido, he ido, pero no se ha grabado allá, es la verdad, entonces cuando ahorita nos mantenemos así de un lado para otro, ya Jimmy pues me dice Elida, las acompaño, Elida yo no voy a poder en esto, está bueno, vamos a grabar, así se ha dado, pero si sus duditas han tenido de que por qué Elida no llega a la casa de Jimmy, a ver, contame vos por qué yo no llego a tu casa. Y fíjense que antes llegaba, llegaba más porque yo tenía que ir a traer a Jimmy y me iba en la motilla, ahora que Jimmy ya tiene un medio de transporte, Jimmy llega al lugar, así sea allá, así sea aquí, así sea allá en la casa. Sería hasta la nueva, pero llego. Llega, el chico llega, yo no, gracias a Dios no he tenido ningún problema alguno con la familia de Jimmy, más sin embargo tu mamá siempre pues nos ofrece cositas, productos, ropa interior, tolita siempre anda ahí negociando y va porque a ver qué se hace en la vida y por otra, tu hermana ya pronto, pronto se va a graduar, está contigo. Ya va, ya casa. Gracias a Dios. Esa es la razón también de la cual ella no ha salido con nosotros y está haciendo sus prácticas. Ella me cuenta a mí también, a veces como salimos va, me mandan a comprar pan, la llevo a ella en la mota, y ella me pregunta, hasta se admira a ella, la última vez que trajeron la mota y cuando ya le podía echar peso. ¿Qué dices? ¿Quién? Yo me imagino que íbamos a cantar en una mota así y dice, ¿te dices la tuya? Sí. Ajá, ella es de la muchacha, entonces yo problemas no tengo. Y, rato menos, yo llevo pues, llevo, ¿va? Pero no, no es de aquella hora. Es que ahorita porque no queda tanto tiempo, ya seamos biterios, nos vamos por otro lado, así, no se nos va al día. No es que estemos enojados ni nada por el estilo, ¿va? Sí, que doña Anabella me ha dicho mi respeto, es muy especial, ¿eh? No da un fresquito, así como, no sé, ahorita ella no tiene un vasito de agua, ¿verdad? Sí, ya le digo. Así mismo, si yo vengo aquí a este bar, honestamente, no sé, pero doña Lucía quiere un vasito de ator de más. Y saben que a mí me encanta el ator de más. Sí, ahorita ya hay. Ya, ¿verdad? Ya. Pero, yo tampoco soy pidona, en la ocasión, así digo, ¡ah, sí! Pero ya que yo recarretí a hacerlo, no. Y sí, no he ido, honestamente, no he ido allá de Jimmy a la casa, a la casa, a la casa, pero no hay nada que esconder ni temer. No, nosotros, siempre yo encuentro a Toya siempre en el camino. Sí, le pitamos. Sí, le pitamos. Le pitamos para, muchacha. Como va para la escuela, en vez de solita voy, va. Ella pasa. Adiós, Rosy, adiós, Toya. Es amable. Sí. Y así es la vida. Entonces, sí, yo entiendo que en su momento algunos piensan cositas así de mi persona. Pero no público, querido. Honestamente, yo no soy de esa mentalidad. Tampoco soy de que, ah, sí, de la noche a la mañana voy con Mulano consultando. Es que no se me ha dado, ¿va? Y hay algo que sí me molestó, pero no con el público. Bueno, hubo una persona y que me dijo, mirá, me dijo, deberías de, deberías de buscarte un tuombre para que te quite la gana. Y les imaginan quién es esa persona que me escribió. XX. ¿Cómo es posible que, que ahora en día, esa misma persona que me chingó la vida, va, me quitó la paz? Ahora dice, deberías de, vos deberías de buscarte un tuombre para que te quite la gana, va. Porque solo amargada vas a pasar toda tu vida. Ja. ¿Me imaginas? Y yo más, bravota, babá, lo escribí. Sí, pero cuando suceda eso, hasta te lo voy a decir, le dijeron. Sí. Porque me fastidia. O sea, en una ocasión, pero como yo los mensajes de WhatsApp los dejo para que no me envíen mensajes bloqueados. O sea, a mí no me puede enviar, al menos la persona esa no me puede enviar mensajes. Pues ahí, ¿qué hace por un mensaje de texto? Eh, pues ahí estaba y decía, vos deberías de buscarte un tuombre para que te quite la gana. Así te lo digo, me dijo. Bueno, ya es tiempo. Uy, chica tan orgida estaba yo, ¿qué? Y yo dije, ay no, ¿con qué monstruo viví? En serio, ¿con qué monstruo viví? Bueno, cuando eso suceda, ahí te lo voy a hacer saber, le dije yo. Pero sí enfada en cierto punto va, porque hay que tener cabeza, hay que tener sus sentimientos unos bien seguros de sí mismo. No por chingar o por fastidiar, ay yo voy a buscarme a alguien. No. El día que yo lo voy a hacer, lo voy a hacer por mano. No pasa tiempo. Porque no debería de ser así. Pero mi criterio está esto, amigos, de que yo no me presto para cosas sucias. Yo sé que todos los días recibo muchas críticas, bailas, acepto. Pero Jimmy, no le parece asunto a eso, Jimmy, ¿viste? No, pero no. Igual. Yo digo que mejor voy a renunciar. Oye, oye, oye. Si sigues así, voy a renunciar. Pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué te da a pesar eso? Porque no quiero que me están diciendo que yo ando quitando, o sea, metiéndome como que grande y todo eso. Pero ¿es cierto eso? No. ¿Qué te afectamos? Se sienta el respeto, porque me llamo. Yo sé, yo sé. Mi novita, pasaron que ahora estamos jodiendo ahí, pasamos en la aldea. Sí. ¿Qué nivel? Uy, chico, así le he chiflado a él. ¿Solo porque yo iba? Si sigue así, mejor. Hasta aquí no me. Pero si vos sabías que no sé si es eso, no lo hagas caso. No, no sé si es mal, uno, de escuchar eso y claro, yo siempre conciencia de que... Aquí, toda la gente acá, yo digo que si no ha de bueno y esta que... Pero fíjate vos que yo digo, yo no me puedo montar en ninguna moto de alguien que ya soy alguien... Andan hablando de escudas. ¿Va? Sí, siempre. ¿Y ese de los muchachos no ando con casaca? Como yo, me están como molestando, en la tarde. Y como ahí estudian, va y todo eso. Llego a ver a la güera, como dicen, va. Son como amigos. Pero en vez de estar ahí, el mismo me dicen. Y que a veces les digo, vamos a darle una vuelta. No, porque te puede regañar la señora, me dicen. Y tu hija, me dicen, va, nada malo. ¿Cómo, con los tratos? Y tu hija, me. ¿Qué hija? Yo no tengo hija. No, la que andas ahí, pues, junto con la señora. ¿Y la dos? Bueno, le digo, sí, 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 mejor. Mira, las cosas, babos, que se inventan, ¿no? Financiar es fácil, pero igual uno ya se acostumbra a estar haciendo eso. Exactamente. Se va a sentir raro, aunque yo ya no sigo. Pero igual, si siguen esas cosas así, pues, no queda de otro. Está fea la cosa, ¿verdad? Pero eso es darle el gusto. Mira yo, cuando me pasan tantas cosas, han querido que yo pare. Pero, ¿qué me inspira a mí? Yo tengo mis gastos. Yo tengo responsabilidades. Entonces. Sí, es feita, porque quiere que no, en la aldea en la que vivimos y estamos, va. Aquí todo se ve. Por eso dicen así, que por ellos no se montan a la moto, porque te puede regañar una mujer. Sí, cara. Pues, puedes subir quien quieras tuya. Sí. Y tú así no, ya se dan cuenta que yo soy feliz. Bueno, porque era una vez que oye, ahorita, ahorita la monté otra vez en la moto, les dejé hablar. Más, se van las chicas. Sí. Ajá. No, no se van a hacer, está todo. Y yo me voy a ir a mi botella. O a veces me hacen ser comida y Rosy se va. Ajá. Y cuando la compraron, pues, como antes, hombres, salieron a la pasolita con usted, así, íbamos a grabar. Ajá. Y me decían que ella te compró un moto tu mujer, decía. Ajá. Ajá. Y aquí estamos atendiendo. Así es lo que dice. Vámonos, claro, vóla acá. Ya te hueves, hombre. Mira, si nosotros nos frustramos por lo que dice, por el qué dirán. Y yo sé que ando con mi cara levantada. ¿Por qué me voy a afligir? No, no es. Y yo no sabía que no ha hecho nada. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Amigos, es que yo no puedo venir y abusar. Abusar sería porque yo soy alguien vivida, y este es un chico, niño, podríamos decir. Sí. Va creciendo, va a experimentar la vida. Pero yo entiendo que a la edad ella se siente así como que incómodo que ya le estén diciendo. Ahí va tu mujer, ahí va tu hija. Ahí vas con la élida, te regaña la élida. Entonces yo no, yo aclaro, verdad, que en mi situación está de que yo respeto, y él me respeta. A veces chingamos, bromeamos, y nos reímos. Sí, como ahorita estábamos jajaja. Sí. Pero ahí se nos borró la sonrisa. Pero sí, no, es feíto eso, honestamente es feíto. Pero sí yo sé que no ando haciendo nada, ando limpia y con la frente en alto. Entonces, y casualmente yo le dije, Jimmy, llévame, va. O sea, pero a mí me da penita, porque yo sé que nos pelan, va. Que va, que va, que va, que lujo, que ese, que no sé cuándo. Pero es un favor. Sí. O sea, y él, ya no me va a decir, ah, no. Es igual, como me han visto con otra, mira, para que una vez, se traía una que ya iba a llover. Bueno, estaba lloviendo ya, pero no tan recio. Y me la traje, la vine a dejar a su casa. Y ya decían que andaba con ella, y que ya la había dejado usted, y que ando con una y otra. Ajá. Ajá. Entonces, el pobre Jimmy ya no puede subir a nadie en una moto, porque ya es su nombre. O porque la herida la regaña. A veces que dije, también eso, mis amigos me prestan la moto, pero yo no la presto. Yo jamás presto la moto. A ella te pega la que te la compró, dice, bozo. Si uno sabe a cómo hay que cuidar las cosas, y un día uno no es. Más bien cuida las cosas a como uno, a como uno le cuesta. Si la empresa a otro, y tal vez lo ruina, y solo él sabe cómo lo tiene. A nadie le prestan la moto. Bueno, solo a mi mamá, lo que es mi familia. Cabalco. Pero así está la situación, yo espero, verdad, que miren este videíto y comenten más. El chico es un chico, pues, libre, le gusta platicar, le gusta ahí, qué sé yo, silbar. Pero es él, es él, es joven. Y tiene mucho por vivir, mucho que experimentar, mucho que conocer, y mucho que sacar adelante su vida de mis amigos.